Vuelven las carreras legendarias al canal en lo que es la séptima entrega de esta serie, y si bien en todas las anteriores me basé en sus pedidos, los cuales no se pueden quejar porque les cumplí, esta vez me tocaba elegir a mí una carrera y qué mejor que traerle una de las exhibiciones más grandes que un piloto dio en lluvia en la Fórmula 1, de Gran Premio de España en 1996. Voy a nombrar también la que dio cena en Mónaco 1984 con aquel Toleman, pero eso lo veremos en detalle en alguna próxima entrega. Y como bonus en este vídeo, por ser la primera victoria de Michael con Ferrari, y aunque YouTube me desmonetice el vídeo, les dejo el podio con el himno alemán e italiano en esa combinación mágica que los que vivimos aquella época nunca nos cansamos de escuchar y todos merecen volver a disfrutar. 1996 fue el año debut de Michael Schumacher en Ferrari luego de su exitoso paso por la escudería Benetton donde ya había ganado dos títulos del mundo, pero el desafío de devolverle la gloria a Ferrari después de 17 años era el gran anhelo para el alemán y lógicamente para la escudería que apostó por él. Pero claro, aquella Ferrari F310 no era candidata a campeonar ya que no estaba ni cerca del rendimiento dominante que tenía por aquel entonces Williams encabezado por Damon Hill. Acá dirás, dale Diego arranca la carrera, pero bancaca hay que contextualizar un poco. El Gran Premio de España fue la séptima carrera de aquel campeonato que hasta el momento tenía cuatro victorias de Hill en Australia, Brasil, Argentina e Imola. Villeneuve, su compañero, había ganado el Gran Premio de Europa y la restante se le había llevado Olivier Panis en aquella carrera histórica en el Principado de Mónaco que ya estuvo en esta sección y te dejo la tarjetita acá arriba por si todavía no la viste. Claramente el arranque de Michael en Ferrari lejos estaba de las expectativas. Abandono en Melbourne por problema de frenos, en Brasil quedó tercero pero a más de una vuelta de Damon Hill, en Argentina otro abandono, en New Green quedó segundo de Villeneuve a menos de un segundo, segundo también en Imola y en Mónaco abandonó porque se la pegó solo. Pero si hay algo que caracterizó a Schumacher a lo largo de su carrera fue su habilidad para correr bajo la lluvia. Por eso España terminó siendo su gran chance de ganar y de ratificar esta característica hasta un extremo impensado. La clasificación nos había dejado la pole del favorito y líder del mundial, Damon Hill, seguido de su compañero Jacques Villeneuve. Michael había logrado colocarse a tercero por delante de los dos Benetton y Ed Irvine con la otra Ferrari sexto. Pilotos a seguir, Hacking en que partía décimo, Frens en décimo primero, a Josh Bertapp en que quedó décimo tercero, lógicamente lo vamos a seguir como siempre en esta sección y Pedro Diniz arrancaba décimo séptimo. Y hablando de arrancar, el domingo en Barcelona arrancaba con un diluvio y Yumi sabía que podía ser su gran chance de con su habilidad compensar el déficit de aquella Ferrari ante el equipo británico. Se apagaban las luces y todo lo que dije antes de Michael parece ser mentira, porque tuvo un alargado horrible cayendo hasta el noveno puesto, pero luego se supo que tuvo un problema con el embrague. Villeneuve y Alessi aprovechaban la mala salida de Hill que caía hasta el tercer puesto. En solo unos metros teníamos los abandonos de Pedro Lamy, Rosset y Kulhar, así que quedaban 17 pilotos, pero no por mucho. En la vuelta 2 perdíamos a 3 más, Piziquela todo roto, Olivier Panis, que poco se sabe de su abandono, porque no lo enfocó nadie, y Edir Wines iba fuera solo y quedaba clavado. Reordenamos entonces con Villeneuve adelante, seguido de Alessi, Hill, Barrichello y Schumacher que ya estaba quinto, aprovechando entre otras cosas el despiste de Johnny Herbert que se fue a pasear por la grava. Y si hablamos de pasear por la grava, Hill no se quiso quedar atrás, y así el líder del mundial empezaba a cocinarse un domingo más que complicado. Schumacher lo superó, como también a Barrichello, y ahora iba en busca del segundo lugar del ex Ferrari Jean Alessi. Damon se quedó con ganas de un poquito más y otra vez se fue a pasear por afuera. Mientras tanto, Michael seguía presionando al francés y finalmente lograría superarlo en el sector 2 para colocarse como escolta e ir a por Villeneuve, que no podía distanciarse tanto. Y la tercera, finalmente fue la vencida para Damon. El británico que venía a abandonar en Mónaco, metía dos abandonos al hilo y se quedaba fuera de combate en la vuelta 16. Y mientras eso pasaba, el Kaiser superaba sin problemas a Villeneuve en el mismo lugar que lo hizo con Alessi. Dije que Dinis era uno de los pilotos a seguir, marchaba décimo, se iba fuera solo, pero igualmente no se rendía y seguía en carrera. A todo esto ya habían abandonado Ukiyo Katayama y Martin Brandel por fallas en sus autos. Y Mikasalo, que se iba fuera, era descalificado por haber cambiado de coche en la previa cuando ya no se podía. Herbert le agarró el gustito a la aleca, pero esta vez no hubo retorno y se quedaba fuera. En la 23, Michael entraba a realizar su detención con casi 40 segundos de ventaja ante Villeneuve que ya se había detenido. Y así el alemán comenzaba con la exhibición, rodando 4 segundos más rápido por vuelta que el canadiense. Ya en otra liga, Alessi comenzaba a presionar a Jacques por el segundo puesto. En la 33, el francés se iba a detener por segunda vez para hacerle un undercard a Villeneuve con una parada de poco más de 11 segundos. En la vuelta siguiente era entonces el turno del canadiense que tardaba 10 segundos, pero igualmente no pudo evitar perder la posición ante Alessi. En la 44 se accidentaba Berger que marchaba cuarto, así que Ruben subía a esa cuarta posición y cumplía con su última parada, pero un problema con el diferencial lo dejaba fuera de combate luego de un carrerón. Y en una nueva edición de Josh Verstappen versus las carreras legendarias, sí, el holandés como siempre en esta sección, vuelve a abandonar cuando marchaba quinto en la vuelta 47. Y así solamente llegaban al final 6 autos. Schumacher, Alessi, Villeneuve, Frensen, Hakkinen y Pedro Diniz, que ya había perdido dos vueltas, pero más vale llegar tarde que nunca, dice el dicho. Schumacher se venía paseando a 8 vueltas del final, pero no dejaba de presionar pese a tener una diferencia infernal sobre los de atrás. Y así, aquel 2 de junio de 1996 sería el primer triunfo de Michael con Ferrari, el primero de los 72 que conseguiría hasta su retiro a fines de 2006, dando comienzo así a la época más gloriosa de la historia de la escudería. Alessi, Villeneuve entonces completaría en aquel podio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!